¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, por ejemplo, no conocía cómo se hacían las nubes. No sabía cómo se provocaban los sismos. Y eso me interesó. Entendí muchas cosas que no sabía. Sigan haciendo las páginas para que todos los niños puedan entrar. No terminen de hacerlas porque aprendemos mucho en esas páginas. Quiero darles las gracias a las personas que crearon el MIM y sigan creando páginas. Y muchas gracias por elegirme a mí, por darme esta oportunidad.